El redondillo amarillo que está allá es el paláceme de Miraflores. Hay tres ventanales, ¿lo están viendo? Nuestro comandante Chávez salía toda la mañanita con una tacita de café y él observaba desde el balcón del pueblo a esta casa a partir de la montaña. Porque este sitio le traía muchos recuerdos sobre todo lo que aconteció el 4 de febrero de 1992. Ahora para la historia todo se vuelve la inversa. Nuestro comandante Chávez se mantiene en su centro de operaciones que es el sagrado cuartel de la montaña observando hacia el horizonte y viendo a todos los gobernantes de turno en la toma de decisiones del país. Yo como cambio en todo por la historia. Igualmente vemos este sagrado cuartel.